La operadora de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, que resultó dañada por un tsunami, empezó el jueves a descargar en el Océano Pacífico su primera remesa de agua radiactiva tratada. Se espera que el polémico proyecto de Tokyo Electric Power Company Holdings, o TEPCO, dure décadas. Grupos de pescadores japoneses se han opuesto al plan por miedo a que cause más daños a la reputación de sus productos. También grupos en China y Corea del Sur han expresado su preocupación, lo que lo ha convertido en un asunto político y diplomático. Las autoridades aduaneras chinas prohibieron importar pescado y marisco de Japón en respuesta a la maniobra. El veto comenzaba de inmediato y afectaba a todos los productos acuáticos, según el aviso. Pero el gobierno japonés y TEPCO dicen que el agua debe liberarse para dejar espacio al desmantelamiento de la planta y evitar fugas accidentales. Afirman que el tratamiento y la dilución harán más seguro el agua residual que los estándares internacionales y su impacto ambiental será muy pequeño. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que envió a expertos a la zona para garantizar que la descarga se realice de acuerdo a sus estándares de seguridad. La Agencia de Naciones Unidas también dijo que lanzaría un sitio web con información en vivo sobre la operación y reiteró sus garantías de que el organismo tendría una presencia en el lugar mientras durace la descarga de agua. Rosalba Ruiz, Associated Press.